Bueno, sigamos con esta aventura totalmente injusta que me quita niveles al evolucionar Pokémon, así que sigamos con el pelo rosa esta vez. ¿Sabes? No sé quién está dando un premio de... ¿Cuánto? ¿10 millones? No, ¿qué cojones? ¿Millones? Hay que lograr completar la po... Cuando yo completé la Pokérez me dieron el amuleto iris. La verdad es que el dinero en Pokémon no vale de nada, o sea que... Prefiero el amuleto iris. Soy un buen entrenador, soy muy delicado en lo que hago y ya tengo 6 medallas oficiales de la liga Pokémon. Y no solo esto, también tengo 6 Pokémon muy bien entrenados, desde jóvenes. ¿Y qué haces aquí y no estás en la liga? Ah, no, he dicho 6, no 8. ¿Ves? Es que estoy despistado totalmente. Yo sigo con mis 4 niveles. ¡Escúchale de esta tarde! Usar eso porque es para aprender todo sobre el mundo Pokémon. ¡Hazlo! Sí, coronel. El gimnasio tipo psiquico es muy difícil. Es como si la líder supiera lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Hace trampas. ¡Qué miedo! Este pueblo es muy lindo porque es uno de los únicos que tienen árboles de forma distinta en la zona este. Todas las demás ciudades tienen el mismo tipo de árbol que es lo menos original que he visto en la vida. Y es feo. Quizás porque algún fluido rayo activo ha convertido todo esto en algo tan frondoso y verde. Y porque ha hecho un copia y pega de ciudad arbolada. Esta ciudad es una réplica de la ciudad. ¡Ah! Mucho más lindos que ella. Ya, son los mismos árboles. No, no son los mismos. Creo que no. Eran más delgados. Oh, sí, sí son los mismos. A veces siento de que alguien... A veces siento que alguien, no de que alguien, que esa preposición ahí no va, ¿vale? Que alguien me está viendo, pero yo no puedo verlo. Un montón de casas estúpidas. Mi hermano es un genio en las computadoras. Inventó una máquina que pueda hacer que los humanos sean Pokémon. Tu hermano es Bill. Estoy diseñando una máquina que ha entrela al organismo humano y puede hacer que te conviertas en un Pokémon. Lo he... Hecho... Ese E, la H va antes que la E. Y ese hecho es de echar, no de hacer, ¿vale? Te has confundido de verbo y has hecho algo... Y bueno, no, te has confundido en todo. No hace falta ni que te lo explique, paso. O sea, me desisto. En seis personas se ha funcionado bien. Lo que estoy desarrollando ahora es una máquina que los vuelva a hacer humanos. Así iba a decir yo. Que los vuelva a hacer humanos, así no me pueden demandar sus familiares o amigos. ¿Qué tienes que hacer? Firmar a la gente un papel antes de eso. Un cifragón raro. He vivido en este pueblo desde que tengo memoria. Creo que son, veamos, así... Dos meses. Joder. Blanzheimer. Estoy tratando de ahorrar dinero e irme de este pueblo, sofío. Yo creo que el que ha traducido esto se ha pasabomba. Más que nada, porque ha traducido lo que le ha salido de los cojones. ¡Viva aquí desde que mi esposo falleció! Yo lo maté. Este lugar es lo único que me hace recordarlo. Yo lo maté. Estoy tan sola. Mis nietos están en canto y en cielo. Yo lo maté. ¡Ve, Wengul! ¡Hagamos la copia de Fioza Alborada! ¡Adiós! Mi hermana no sé qué, no sé cuánto. Estoy haciendo que mi ropa sea más suave que la de nosotros. Uso una lavadina. Una lavadina. Lavandina. Lavandina que es como suavizante. Lavandina existe. Dios mío. ¡Que fabrico con las hojas de algunos árboles! ¡Qué apañada! ¡Pedirlo a estos árboles es algo muy lindo! Pero si sales apurado te puedes caer y golpearte muy fuerte. ¡En el váter! ¡Puedes solo de apurado! ¡Miradina, hijo mío! Algunos Pokémon evolucionan si los cambias por Cable Link. Sabes, el secreto de conquistar a una chica está en la personalidad. Solo se fijan en eso, claro. Si eres apuesto, sirve. Y si tienes el premio por completar la Pokerise, también. Mi esposo cree que sabe cómo conquistar chicas. Lo único que no sabe es que... Vale, espera un momento. Aquí, aparte de haber otra falta, una errata... ¡Ay, Dios! Ese I... Vamos a continuar leyendo, porque yo creo que a ese I... A esa Y le falta una O. ¡Es que era un hombre cuando...! ¡Es que yo era uno...! ¡Yo sabía! Y se mantiene oculto. Y el hombre es tan tonto que no se ha dado cuenta de que tenía pene. Vamos, que se lo ha cortado. Qué raro es todo esto. Tienda Pokémon hay. ¿Qué me dan la gente de la tienda? ¡Un carácter ahora aumenta un nivel a un Pokémon muy rápido! Siempre me dice, hijo, que es lo que necesita mi hijo para entrenar Pokémon. Siempre se olvida las cosas, como las pociones. ¡Es súper dependiente! ¡Es muy bueno para ir a la ruta muy larga! ¡Espera, me encima de mi viejete y mejor! Vayamos al gimnasio, por favor. Estoy harto. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Yo estoy tratando de llegar a la líder! ¡No puedo! Vale, sí. Son tipos psíquicos. Mordisco. Recompuso. Mordisco. ¡No hagas eso, coño! ¡Macho, qué pasó últimamente! ¡Me fallan todo! O sea, me refiero a cuando están confusos. Siempre se atacan a sí mismos. No lo entiendo. ¡Crancha! Dejad de confundirme, coño. Se están sinos. Es que me molesta mucho. Coño, esas son cosas que hago yo. O a Ben. A Ben lo entiendo porque no conoce otra forma de ganar. Esto mezcla todo. Esto es una mezcla extrañísima de todo. ¡Soy la nieta de la líder! Mordisco. Mordisco. Genial. Para este necesitaría un Pokémon tipo fuego. Y no lo tengo. Genial. ¡Empecemos! Venga. Chuparla. Vale. El tío que esto es que no se está muy mal de la cabeza. Pokémon psíquico. Venga que sí. Mordisco. Oh, mordisco. De hecho, ahora que lo pienso ya que es un psiquico. Podría entrenar a Jundur aquí. Un poquito, aunque fuera. Hasta que se lo carguen, al menos. Son muy psicóticos, sí. Como tu padre. Por haberte dado a luz. Bueno, eso fue tu madre. Pero tu padre por meterse. O sea, tu padre por tener la intención de crearte. Groto. Se ojo en Jundur. Lo aguanta. Natu, venga. ¿Por qué estoy dormido? ¿Por qué? No sé cuándo me ha dormido, pero no me ha dormido. No digo nada. Pues ya que había echado la lancha. Pero bueno. Ah, está bien. ¿Qué no evoluciona este nivel? ¿Eh? Oh, Dios mío. Me lo van a bajar cuatro niveles. ¿Qué está pasando aquí? Si está... Además, un Pokémon no evoluciona cuando está batido. ¿Qué ha subido? ¿Un nivel? ¿Dos? La ha bajado cuatro niveles. Ah, pues no. No evoluciona el 26, que yo recuerde. Hay más peña aquí. Vale, no haya más peña. Lo he roto todo. Lo he roto todo. No pasa nada. ¡Ah, ja, ja! ¡Lo aprovecho! Qué listo soy. Me cago en la puta. ¡Ah, ja, ja! Y ahora vuelvo. Ya me sé el recorrido. Ahora me pierdo. ¿Os lo imagináis? Sí, ya os lo imagináis. ¡Oye, ha sido un bug! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me he perdido en el espacio y en el tiempo! Un momento. ¿Qué cojones, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Y salgo por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¿Y cómo hago yo ahora para...? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! A ver si sale cambiando de ruta. Se arregla. No se arregla ni de coña, ¿no? Ya está. Me he pasado el juego. Nada. Pues me he pasado el juego, ¿sabéis? Ya está. El juego acabo aquí. ¡Hostia, puta! No, voy a volver a empezar desde el principio. Ya he guardado, o sea. O sea, a ver si cargando. ¡Hostia, tío! ¿Cómo hago yo esto? Ese tío. ¿Cómo hago yo esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! Por favor. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No ha pasado nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, vale! Y ahora si lo vuelvo a hacer, falla, ¿no? No, no falla. Vale, no falla. O sea, si salgo ahora, me lo cargo. ¿Qué cojones, tío? ¡Su puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Sus muertos! Que os he dicho que me iba a perder. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué risa! ¡Dios mío! Odin, ¿has visto eso? O sea, merezco que me paguen por jugar a esta mierda. Tu hija de puta, ven aquí. ¡Soy Flavia! ¡Lenio de Esclinazo de Polo Verde! ¡Mis fuertes son los Bugs! ¡Los Pokémon del tipo Bugs! ¡Y mi arma es un Bugs! ¡Que es leer la mente de mi oponente! ¡Pero es un Bugs! ¡Para saber sus estrategias bugueadas! ¡Y poder vencerlos usando un Bugs! ¡Táctica bien bugueada! ¡Ahora bugueemos! ¡No está mal! ¡Bueno! ¡Mordisco! ¡Mordisco! ¡Macho Bomba Huevo! ¡Bien! ¿Por qué es más rápido que yo? ¡Qué hijo de... ¡Ojo! Hace mucho menos a cua estos dos. Venga, vamos a ver si consiguen hacer algo. Este no consigue hacer nada. ¿Sí? No se puede. Vale. Mucho peor. ¿Absolver? Nada. ¡Mal Grotel! ¡Mal! Eso no se hace. ¡Chur! 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 ¿Por qué si tengo Bordisco? ¡Mador! ¡Qué hijo de puta! ¡Aguanta Wartot! Nada. Eh... Vale. ¡Rash! Venga. Sí. Sí. Tú puedes. Venga. Eh... Vale. Eh... Por favor. ¿Te puedes cargar a esa puta mierda? ¿En serio? Voy a perder. Dejad de dormir a mis putos bichos. ¡Cojones! Inútil. ¡Uf! Se crema inóctulo o algo. Yo que sé. Vale. Ahora lo va a fallar todo. Avalancha. Venga. Tormenta arena. ¡Qué cagones se ha pasado aquí! ¡Jodan! Aquí te he sincronía. Vale. Dos veces he perdido. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina